Vengo a decirle a la que no me supo amar, que chingas tu madre Se acabó la gasolina Maldita sea, estamos en el culo del mundo y sin música norteña Calamardo, se nos acabó el chupe, lo único que nos queda es esta pizza rancia Maldita sea, sí que podré ir por una cerveza ahora mismo, me voy a volver loco sin alcohol Carajo, sí que podré ir por una botella de whisky escocés y esta pinche porquería Me mandaré a las migas para pagárselo de nuevo ¿Quieres pizza? Vengo a decirle a la que no me supo amar, que chingas su madre Mira güey, un camión de corona, vamos a saltarlo Lo voy a acaparar con este baile exótico ¡Mierda! ¡Esos chicos drogadictos de nuevo! ¡Saca las nalgas, cabrón!